Prueba Línea Bás Para poder tomar la prueba, cada estudiante debe de tener acceso a una computadora con internet, acceder a la página de TESNAV a través de https2.pr.tesnav.com. Cada estudiante debe de tener una boleta asignada por materia. El nombre del usuario, username, y contraseña, password, deben ser colocados en la plataforma de TESNAV exactamente igual como aparece en la boleta. No será posible completar la prueba satisfactoriamente con equipos celulares o tabletas con pantalla menor de 9.5 pulgadas de diámetro. Vamos a mostrarles un ejemplo de cómo pueden acceder a la página. En su computadora van a abrir el navegador de internet, sea cual sea el que tengan disponible. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari o Microsoft Edge. Ya abierto su navegador, van a escribir la dirección de pr.tsnav.com. O van a acceder al enlace que tengan en su Teams disponible. Cuando accedan al website, van a encontrarse con la página de inicio donde se les pide el nombre de usuario y contraseña. Estos corresponden a los nombres de usuario y contraseña que se encuentran en la parte de abajo de las boletas de estudiantes que se les fueron entregadas. Van a notar que el nombre de usuario es el mismo en todas las boletas, pero que la contraseña cambia dependiendo de la materia. De manera que usted debe describir en la página principal la contraseña que corresponda a la prueba que estará tomando en ese momento. Ahora le mostramos los tiempos aproximados que se deben de tardar las pruebas de cada materia. En la materia de español, los estudiantes de cuarto a noveno grado se deben de tomar aproximadamente unos 120 minutos. En la prueba de inglés, como segundo idioma, los estudiantes de quinto a noveno grado se deben de tomar unos 130 minutos. Nota, los primeros 30 minutos corresponden a la parte auditiva. Por último, en la prueba de matemáticas, los estudiantes de séptimo y octavo se tomarán aproximadamente unos 140 minutos. Espero que estas instrucciones sean de ayuda. Cualquier duda o pregunta, pueden comunicarse con esta servidora por medio de Teams. ¡Suerte!